Sí, bueno, mirá, puntualmente el caso de Laura se suma a varios hechos que hemos tenido en la comuna hace mucho tiempo. Se viene tratando de averiguar para ver cómo se puede hacer para poner un cuartel de bomberos o algo similar, o algo aleatorio a lo que es Bolsón, digamos. Estuve hablando con Jano la vez pasada y me comentó, y bueno, sinceramente es una cantidad de papeles y burocracias que maneja para poder poner un cuartel directamente. Pero a su vez, bueno, está viendo, ver que alguien tenga la predisposición de coordinar, armar algo entre los vecinos acá. Claro, en principio Jano nos comentaba que para poder hacer un destacamento tiene que tener un pedido desde el comisionado del Manso, ¿no? Como decís, esa burocracia que necesitan las instituciones como para poder armar un destacamento. Sí, sí, seguro, porque la gente ahí de Villegas, por todo lo que me he enterado acá de la gente, habían hecho una solicitud, una nota, pidiéndole a Jano. Mira, soy sincero, yo no sé cómo se está manejando todo lo que es la comisión de fomento, porque soy ajeno al manejo y a todo, porque ya estoy cansado de pedir cosas, de tratar de hacer cosas por la gente, y siempre me quedo con las manos vacías, así que opté por mirarla de afuera directamente. Y bueno, pero esto es una necesidad que nos preocupa a todos, a todos. Fíjate que la comuna del Manso es inmensa, tiene alrededor de 40 kilómetros entre lo que es la recta de Foyel, al principio de la recta de Foyel, hasta arriba, hasta el Centinela, en el Cañonón de la Mosca. Involucra a todo lo que es Manso Inferior, Manso Medio, Río Villegas, el Foyel, el Foyel Adentro, ¿entendés? Y ya es hora, y que como comuna, como casi pueblo, digamos, necesitamos tener nuestro cuartel de bomberos o una dependencia de Bolsón que nos brinde el servicio acá. Claro, y a esta situación también se le suma que no tienen tampoco oficinas del SPLIF, ¿no? En el lugar tenemos entendido que había un pequeño espacio donde había una pequeña brigada y ya no está más en este momento. No, no, se estaba construyendo bueno al lado del puesto sanitario, en el manso inferior, las obras quedaron paradas, venía encarándose bien el servicio ese para tener una cuadrilla en el manso inferior. Está la que está trabajando en la Comisión de Fomento, en el manso medio, pero bueno, lamentablemente, y se dio el momento de que no había nadie, directamente tuvo que venir el muchacho de Foyel, que vos imaginate que son 20, son casi 45 kilómetros, cuando llegó él, el único que había del SPLIFER al servicio, digamos, que contestó para poder venir, ya estaba todo en serienza, ¿viste? Pero bueno, acá yo calculo que lo importante es que como comuna, como pobladores, nos juntemos y podamos buscarle una solución al problema, dejarnos de poner peros y todo, y tratar de entre todos encarar algo que nos sirva a todos, ¿viste? Claro, sí, tomar una determinación porque, como decís, son muchísimos los kilómetros, teniendo en cuenta también que es una ruta de ripio, y a veces no está en condiciones tampoco buenas para transitar, ¿no? Claro, es lo que hablábamos hoy a la mañana, yo les decía bien claro que acá es, el bombero no es solamente por los incendios, acá tenemos un montón de problemáticas, cuando estamos en una zona rural, tenemos las inundaciones, tenemos un montón de problemas, más, ¿viste? Pero bueno, lo que pasa es que el bombero es voluntario, lo mismo lo dice, es voluntario, y es muy poca la gente que quiere venir a cumplir horas, estar, y si vos tenés, para venir a trabajar gratis, porque ellos lo hacen gratis, y así todo, el bombero de Bollón vino a hacer cenizas, ¿entendés? Vino con el camión de bomberos hasta acá, llegaron como pudieron, a la hora que pudieron, y los tipos vinieron, hicieron controles de cenizas, todos, revolvieron todo, ¿viste? Y para eso tenés que tener vocación, todo, o sea, es revalorable lo que hacen ellos igual, ¿viste? Y decir que acá la gente del Mancha, dentro de todo, somos tranquilos, y eso no procedemos como proceden en el pueblo cuando los bomberos llegan tarde, ¿viste? Claro. Contanos, Pablo, ¿están pensando acciones para poder ayudar a Laura, a la vecina del Manso? Porque tendremos entendido que perdió absolutamente todo. Sí, sí, estamos ahí, bueno, trabajando con unos chicos de Bollón, que también son amigos de ella, todo esto es en orden de familia y amigos, vamos a hacer una rifa, si Dios quiere, y haremos un par de eventos para tratar de tenerle su casa en pie antes del invierno, sin esperar que venga el Estado ni el gobierno a solucionar nada, porque ya sabemos que estamos a la deriva acá, ¿viste? Pero bueno, ya, ahí, ahora por ahora vamos a estar en la dirección del Barrio Bollón, en la casa de Susi y Delgado, o del Negro Mancilla, que todo bolsón nos conoce, ahí lo que quieran donar, colaborar con chapas, clavos, cemento, lo que sea, bienvenido sea, y bueno, vamos a trabajar para que ella y su hijo, tiene un hijo de 10 o 11 añitos, que quedó también sin nada, es doloroso, así que bueno, ahí trabajaremos para ayudarles a ella. Bien, entonces atentos los vecinos del Bollón, aquellos que quieran hacer donaciones en este momento, se están manejando con estos vecinos. Sí, con Susi y Delgado y Miguel Mancilla, ahí en el quincho de él, ahí en su casa, vamos, los que lleguen y quieran donarlos, fue lo que pude armar por teléfono acá con ellos, porque viste que estoy lejos del pueblo, no he ido al pueblo para ir a dar con Jano para dejar el bombero, pero ellos me llamaron y no, Pablo, dejamos acá, así que juntamos ahí en el Barrio Irigoyen, la casa del Negro Mancilla, todo lo que venga, bienvenido sea, porque perdieron todo, todo. Gracias.